Hola, hoy el SUM ha atendido a una mujer de 58 años con quemaduras en el lado derecho de su cuerpo, en un total de 20-25% de segundo y tercer grado, que se lleva en estado grave al hospital de Getafe, a la UBI de quemados. También hemos atendido a dos varones jóvenes por inhalación de humo que se van al hospital de Leganés en estado leve.